De muy fina estampa y de muy buena sangre De sangre beduino por parte de su madre De dos zonas finas y en todo Arizona Saben de una llego a la marcha y carraiga Con buenos rivales le tocó tu parce No se intimidaba por ninguna parte Su primer carrera le bajan el gane Ya cuando hay influencia ni como alegarle Era mucho temple y mucho corazón Como ese que tiene marcado en la frente A la gran carrera había calificado Las cosas ahí ya fueron diferentes Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Dándalo mamita, arriba es tuyo Dándalo mamita, arriba es tuyo Déjale mi chapo, dale apriétale al güey Dándalo mamita, arriba es tuyo Déjale mi chapo, dale apriétale al güey Ese 2 de mayo del 2014 Quedó a conocer entre los mejores En una carrera que fue la más grande Phoenix, Arizona, la del DC Clases Señor Guacho Cárdenas, gente importante Entre las carreras muy reconocido Su conocimiento y talento comparte Con toda su gente, eso es muy elegante Con muy buena cuida y muy bien entrenada Por muy buena mano del compa Manzana Con un buen jinete en los lomos sentado Entre los mejores es Julián Serrano Y puro grupo Calelas Salud para el rancho, mundo del cielo Y es todo lo que hay Pompagoso Cardenal de DC y Amanda De una buena yegua hay que hacer una compra Ella está orgullosa de sus resultados Y los buenos momentos que a ella le ha dado Cinco años campeona en todo Arizona Corrió en Nuevo México y en California Ignoso de Arabia miraba sus ganas Siempre disfrutaba de sus carreronas Solo una carrera perdió y en los nueces En una mechada perdió con nariz Pero hubo revancha y con mucho coraje La yegua ganaba de principio a fin Muchos triunfos buenos los que han tenido Con esta yegua de talento nato El señor Gutiérrez su nombre es Ignacio La villa conserva es la del campeonato Al compa Manzana Samanda decía No meterle nada que así correría Mucha la confianza la que le tenía Que en primer lugar siempre llega